Adelante, diputado. Es un poco profundo comprender el camino que ha seguido el desarme y trabajar en contra de la proliferación de las armas en el mundo. Históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, cobró un gran auge una cantidad de tratados internacionales que fueron impulsando la regulación y la no proliferación del armamento, no solamente convencional, sino también nuclear. Sin embargo, las guerras, decía Eric Hobsbawm en sus análisis históricos, no han cesado desde 1914 hasta la fecha, sin contar aquellos episodios que tienen que ver con los, dentro de los propios países, sus independencias o revoluciones. Pero, sin embargo, la tarea de promulgarnos por que esto se detenga y se regule me parece que es un asunto toral. La guerra aniquila y deja fuertes llagas y heridas en la humanidad. El que nosotros no podamos abstraernos de esto significa que como humanidad compartimos muchas cosas y los sentimientos como seres humanos es una parte fundamental que no nos permite abstraernos. Por lo tanto, decía Freud, si nosotros nos indignamos ante las guerras significa que tenemos fuertes lazos de humanidad. Pero sobre todo Freud decía que apelaba a aquellos asuntos donde los pueblos pudieran ir entendiendo o comprendiendo aquello que nos une en todos estos episodios y que pudiera darnos pie a la tolerancia que también nos diferencia. En este sentido, vamos, me parece que los pueblos del mundo han trabajado de manera muy poco convincente, no hemos logrado equilibrar o formular un esquema que pueda regular a nivel supranacional esto. Albert Einstein decía que la única manera de poder llegar a tener un aparato a nivel supranacional era que los estados pudieran ceder cierta parte de su libertad de acción o siendo precisos de su soberanía para que se ajustaran a normas legislativas y jurídicas de orden supranacional. Esto no se ha podido consolidar. La ONU, la OEA y otros organismos internacionales han sido, la OTAN incluso han demostrado sus debilidades. Por lo tanto, yo diría que lo que tenemos que hacer muchos en el planeta es no abstraernos y hacer lo que hacía mención Einstein cuando decía que él era un pacifista, pero que no era un pacifista común y corriente, era un pacifista militante. Entonces, lo que yo hago un llamado el día de hoy es que seamos todos pacifistas militantes y que estemos en contra de la proliferación de las armas en el mundo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.